¡Hola! Espero que hayan disfrutado el tutorial del Moonwalk, pero ahora le toca al Sidewalk. El Sidewalk es lo que yo llamo un paso de transición. Se ve cool, es un buen relleno en freestyle de Michael Jackson y abre puertas para otros pasos como este de aquí, que va muy de la mano con la técnica del Moonwalk. Bueno, empecemos con este tipo de ejercicio, empujando hacia un lado. Es muy similar al Moonwalk, pero de lado. Cuando ya empezamos a transicionar y a movernos, el pie que empujamos no lo terminamos de apoyar hasta que llega a su lugar y el que regresa, regresa sobre su talón. Nunca demasiado apoyado, porque es un cambio de peso lo que estamos viendo, ¿no? Tal cual como el Moonwalk o el Sidewalk. Esto eventualmente nos dejará hacer pasos como este. Así que vean el tutorial anterior y presten mucha atención en este, porque es muy importante. Las manos. Pueden estar a los lados, pueden estar en tu cintura o en tu bolsillo. Michael en realidad era muy creativo con este paso. Él hacía mucho de lo que sentía. Y al igual que el Moonwalk, utilizamos mucho los hombros y la cabeza para agregar a la ilusión del paso, ¿no? Tratar de que todo esto esté conectado con lo que estás haciendo con los pies. No es 100% obligatorio hacerlo de los hombros. Esto es muy creativo. Este es el paso con un movimiento básico de los pies, sin apoyo de los hombros y cabeza. Este es con un movimiento más avanzado en los pies. El otro también usando cabeza y más como elegante. Este es con los hombros en su totalidad. El otro es lento y conciso con los movimientos que estás haciendo. Y este es más rápido y descontrolado. Bueno, esto es todo por el día de hoy. Espero lo hayan disfrutado un montón. Recuerden compartirlo, darle like, comentar y todas esas cosas bonitas que me ayudan mucho. Hasta la próxima semana, ¿sí? ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!